Bueno, estamos frente al tercero de los monumentos secuestres que tiene Buenos Aires, el monumento a Garibaldi, que se inauguró en 1904. Lo importante de este monumento, que también convocó a la comunidad italiana en 1904, cuando se inauguró, el autor es un italiano, Eugenio Macañani, que se basó en otra obra que hizo en Brescia, en la Lombardía, en el norte de Italia, donde vamos a ver a Garibaldi en la parte superior, una escultura ecuestre, Garibaldi deteniendo a su caballo. Y lo más importante, me parece a mí, esto es una cuestión personal, son los relieves, porque los relieves tienen una volumetría que es inusual. Vamos a ver que hay, en la parte delantera y en la parte posterior, dos relieves, que tienen que ver, obviamente, con la saga de Garibaldi. Uno, con una batalla en la que participó en América, acá en Uruguay, la batalla de San Antonio de Salta, y la famosa partida de los mil, cuando en Italia partió de Génova hacia, si mal no recuerdo, hacia Sicilia, en la lucha por la unidad italiana. Entonces, es interesante que podamos ver el conjunto del monumento, que tiene una parte arquitectónica, que es el basamento y el pedestal, en donde se van ubicando, en la parte delantera y posterior, los relieves, que ahora vamos a ver en detalle. Después vamos a tener, a la izquierda y a la derecha, la alegoría de la República Argentina y del Reino de Italia, hoy República Italiana, a partir de la posguerra. Y luego vamos a tener una serie de elementos simbólicos, que tienen que ver con esa cuestión de la liturgia cívica, tan cara a la época, justamente, de la lucha por la unidad italiana. Vamos a ver los fallos, que es un símbolo de unidad, que ya viene de la antigua Roma. Después lo va a usar Mussolini, pero este es el monumento anterior a Mussolini. Vamos a encontrar coronas, vamos a encontrar elementos decorativos clásicos, como los triglifos que ven ahí, típicos de los templos griegos. Y vamos a encontrar dos materiales, fundamentalmente. Toda la parte arquitectónica del monumento está hecha en granito, en un granito gris. Y el monumento, propiamente dicho, es una fundición en bronce. Garibaldi, en Italia, es como Mitre, Sarmiento, San Martín, en Argentina. Tiene una gran cantidad de monumentos en el espacio público, porque coincidió con una época en Italia, donde se estaba reformulando también todo el relato de la construcción del nuevo Estado italiano. Y en nuestro país también se dio esa situación algunos años después. Así que Garibaldi es como el equivalente a nuestro Mitre. De algún modo, Mitre en su momento tuvo como referente a Garibaldi a la lucha por la unidad italiana, porque recuerden ustedes que hacia el fin del siglo XIX, Buenos Aires también estaba separado del resto de la Confederación Argentina, y entonces también buscábamos la unidad. Así que hay una cierta analogía. Así que en el próximo video nos vamos a acercar a los relieves. Estamos hablando de la vegetación. Se documentó elementos fitomorfos que vemos en el relieve. Vemos también toda la cuestión que tiene que ver con el caballo, con el cuidado del caballo estoy viendo, ¿no? Todo con la caballería de la época. Los elementos que tienen que ver con la montura, los estribos, que yo no manejo ese lenguaje, pero es toda una especialidad de la iconografía, ¿no es cierto? Lo del caballo, la cuestión de las equites. En fin, mucho para ver. El relieve del monumento a Garibaldi tiene que ver con Italia. Es decir, que el relieve del frente es América, y el relieve de la parte posterior que da la avenida Santa Fe es Italia. Es el embarco que hace en Génova con los mil, con un grupo de intelectuales, artesanos, referentes que buscaban la unidad de Italia y parten de Génova a Sicilia a luchar contra los Borbones. Entonces vamos a ver un embarco, la despedida, que es un momento crucial en la historia de un guerrero, la despedida del soldado. ¿Se acuerdan el juramento de los Horacios? Es decir, en el lenguaje académico y clásico, la despedida del guerrero que va al frente de la batalla. No, algunos volverán, otros no. Aquí está Garibaldi, que no está arriba de un caballo, está de pie en el eje de simetría. Los barcos, señalando que hay que embarcar, alentando a la gente que hay que embarcar. La costa Ligur, de la Liguria, escarpada. Ustedes vieron que si anduvieron por la zona de Génova, la costa escarpada. Y están los barcos listos para... Ya están recibiendo a esta expedición de los mil. Vamos a ver las barcazas que van hacia la fragata, supongo. Y vamos a encontrar, si te acercás por acá, también vemos en los lugares periféricos, acá hay una barcaza en estado ruinoso, acá hay un soldado que está como dudando, que está como dudando, acompañado de su perro. Y acá está la despedida de los guerreros, ¿no? Es interesante analizar los niveles de detalle. En este relieve también tenemos elementos arquitectónicos, pero más tienen que ver con la tradición del renacimiento italiano. Fíjense las ventanas geminadas, típico palazzo italiano. Entonces, de un lado, la arquitectura americana, hecha de adobe, de madera, de caña, y del otro lado, la europea, hecha de piedra, de mármol, de granito, de mampostería.